qué pasa gente como están aquí en un nuevo vídeo esta vez de web clase y para que vean que no lo voy a dejar aquí estamos de nuevo vale vamos a echarnos unas partidas con radio aunque fue último que desbloqueamos lo vamos a hacer para ello para que no sea como la última vez y para intentar ganar algo no como vimos los puntos débiles de él es que carga muchísimo muy lento todos sus ataques con lo cual vamos a intentar darle aún más ataque para que solamente con los tres que tiene pues ir tirando y poder matar a la gente bueno mejoramos todo lo posible el ataque primero que nada y ahora si la última está chetadísima más un poquito a la vida un poquito la vida vamos a curarla todo lo que podamos a maxear la que diga y ahora la última un poquito más venga y creo que ya está no podemos más perfecto lo hemos dejado muy muy bien para hallarnos una buena partida hemos mejorado cinco veces el ataque 3 la vida y 2 la última hora dura 9,2 vale un segundo y poco más vale vamos por aquí vamos ya no es una partida yo creo que el punto fuerte de él podría ser en defensa en modo defensa puede ser muy bien para destruir las torres ya que es como el bombardero no te puedes esconder detrás de una estructura y lanzarle martillo vamos para allá vamos venga vamos a ver si le dan un buen apoyo ahí para seguir trayendo al canal gente si no pues ya veré lo que hago muchos de ustedes un 25% me pidieron que lo siga trayendo y eso es lo que estoy haciendo estoy intentando ser justo para todos pero a ver ayúdenme también vale no así me coges me coges mi vial madre mía ven carga muy lento los ataques por eso es necesario matarlos rápidamente y tener bastante ataque en sí para no huir casi vale cuidado con el extraterrestre que revienta que no vea vamos por aquí lanzamos un martillo otro martillo nos vamos a proteger por aquí y metemos el último martillazo que bueno pues no el último me rodean me rodean vámonos para atrás vámonos para atrás que nos revientan aquí nos curamos y tiramos para adelante de que podamos vale venga vamos para allá no llego ahí no como cancelo no se puede cancelar no es como wild class como brawl star perdón vale de aquí podemos llegar a darle a la torre perfecto le vamos dando vale no le ha quitado ahí el compañero pero bueno vamos a meter un martillazo aquí que está oculto no creo que se lo han cargado creo que se lo han cargado vamos para adelante y llega vamos a ver si llega uy sí que llega dios mío que alcance vamos a reventar toda su torre de aquí mira mira y ese está más despistado ese no saben dónde estoy y eso que lo tengo cerquísima me largo de aquí me largo de aquí no dónde vas a dónde vas compañero me largo de aquí no vas a darme no vas a darme es que corre más que yo recuerden que el alien corre bastante más que los demás vamos por aquí vamos apuntando parece que han arreglado bastante bien el joystick me gusta bastante lo que han hecho por aquí lanzamos tres martillazos y eso es madre mía que bueno no tío no 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 lárgate para allá el efecto ese de stun que tiene también me encanta el martillo le damos para allá eso es ese como es un bot me da que no se entera muy bien hostia hostia ya está estoy muertísimo estoy muertísimo gente madre mía pero vamos a ganar vamos a ganar estábamos con radio que no sé no es de mis héroes favoritos vale mis héroes si mis héroes aquí no son brawlers estoy un poco grabado ahí por pero al estar vale nos pillamos esto y esto es así notará más fuerza para reventar aún más vale mira se trabo yo estoy un poquito ahí pero no pasa nada aquí llegábamos no de aquí delante verdad de aquí delante sí que llegamos sobrados y lanzamos tres martillazos para allá que me quieres dejar tú en paso que lanzamos otro martillo nos cargamos su torre y ganamos gente a valera un ufo de esos que había puesto ahí perfecto mejor jugador de la partida le damos a desbloquear el cofre perfecto y me están mandando más solicitudes por aquí cuando haya inactivos pues volverán a entrar en el canal recuerden que les dejo por aquí debajo el link para si quieren registrarse con mi código se llevarían 50 gemas ustedes y otras 50 que irían para mí vale vamos a abrirnos un cofrecito por aquí y seguimos vamos a abrirnos uno de 120 ya que nos da vale que más nos da abrirlo por aquí vamos nos van a 608 monedas 33 et no están nada mal para hacer el nuevo 20 elfo empezamos ahí con cartas raras 12 ninjas y no sé si da legendaria no sé si da legendaria si es tres piratas jack perfecto los tres primeros ya que tenemos bastante bien y vamos a hallarnos otra partida gente para el fútbol también podría ir a no vale verdad la última funciona en el de fútbol si no vamos me voy cubriendo con el balón y los reviento nos intentamos ganar una en supervivencia va a estar difícil lo sé muy pero que muy difícil pero vamos a intentar quedan entre los tres primeros es la misión vale hasta ahí intentar quedar los tres primeros y ya sería como si hubiésemos ganado vamos para allá esperamos los 15 segundos de siempre para que no se nos queden bots dentro y empezamos venga perfecto cargando vamos para allá ahí estoy vamos vale el agazo ahí ese sí que es un bot hostia hostia que se me traba el joystick tío ay dios que rabia te lo juro que me una rabia vamos a cargarnos esto por aquí otro martillito y no tenemos mucha vida así que hay que curarse gente hay que curarse que es lo importante aquí venga eso ella se está curando parece que se ha curado más lento tío no sé por qué vale nos cogemos otro vial y nos larga uy uy que estamos rodeados aquí esto lo pillamos esquivamos dios mío a lo matrix hemos esquivado eso eso es los tuneamos los tuneamos y no se lo cargan tío es que prefieren venir a por mí los guarros vamos vamos cuarto vamos cuarto una mierda me la juego es más voy a coger el vial este que hay aquí y creo si no me equivoco hay otro aquí debajo eso es lo tenemos gente lo tenemos vamos para allá tercer puesto tenemos asegurado y estamos con dos caramelos podemos ganarlo esto podemos ganarlo y reventamos segundo puesto segundo puesto gente vamos para allá vamos que esta puede ser nuestra venga venga vamos a ver reventamos por aquí fallamos esperamos que carga es que cada media hora del poder el poder no los ataques y quiere que cierre el jodido quieres quiere que cierre guadillo y tengo los tres ataques a vale vale se me había trabajado vamos aquí a bombardear lo todo lo que podamos usamos la última y gente y le metemos le metemos vamos a el se estaba curando que hijo puta que cabronazo que me la juega esquivamos todo lo posible le metemos martillazo y hemos ganado primer puesto con rey tion gente lo imposible lo hemos conseguido si ustedes lo consiguen mándeme captura por ahí por whatsapp por whatsapp madre mía yo sí que estoy trabajo de la cabeza por instagram o por twitter gente sabe que lo tengo aquí debajo en la descripción también cogemos el logro y ahora sí espero que les haya encantado el vídeo hoy si es así reventar el botón de like suscribiros para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos próximo vídeo gente chau la vida ahora y